Pim, 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 pim Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro el presidente y el gobernador Negro el abogado y negro el doctor, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negra la azucena y negra la tiza Negra blanca nieve, negra monaliza, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Pim, 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 pim Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el día, negro fuera el sol Negro a la mañana, negro el algodón, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el papa, y negro el ministro Los ángeles negros, negro Jesucristo, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Ñaño, vengo a buscar una goma porque estoy agomado Bueno, yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas Ahora si las quiero con barca negra, te vale más cara Oye, meninín, tú ves este tipo blanco que está aquí Así blanco como tú lo ves, tiene el corazón negro de buena gente Oye, qué pasa chico Nada, que acaba usted de comerse la línea negra Muchacho, tengo una hambre blanca, meninín Vamos a jugar un billón Pero, ¿y qué jugamos? Bueno, vamos a jugar a los ocho blancos Con el mingo negro Oh, 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 oh